Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Este es nuestro programa institucional en el que volvemos a alguna frase, alguna palabra de la misa del domingo anterior, concretamente del Evangelio. ¿Y por qué hacemos esto? Porque estamos convencidos de que hay un fruto muy grande en la Palabra de Dios y que ese fruto debe madurar en nuestros corazones. Hagamos oración, hagamos una pequeña oración, unámonos de hecho a la oración de Jesucristo, porque el Evangelio del domingo pasado es el Evangelio de Navidad. Pero permíteme que te recuerde algo, y es que en Navidad tenemos un total de cuatro misas en la Santa Iglesia Católica. Para Navidad tenemos la Misa de la Vigilia, tenemos la Misa de Medianoche, que suele llamarse Misa de Gallo, tenemos la Misa de Aurora y tenemos la Misa del Día. Todas esas misas tenemos en Navidad, esas cuatro celebraciones. Aquí vamos a referirnos a la Misa del Día. El Evangelio fue tomado de San Juan en el capítulo primero. Así que pidamos al mismo Cristo que nos ayude para recibir su palabra, para acogerla en nuestro corazón, para hacer la vida en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí tenemos nuestro texto. Nosotros siempre buscamos alguna melodía sencilla para ese texto que tenemos en El Repaso. Esta es la melodía para esta semana. Es en el puro centro del mensaje de la Navidad. Antes de que continuemos, ¿identificas el texto? Le doy una pista. Es de el versículo 14. Es Juan 1.14. Repito nuevamente. Bueno, ¿cómo lo ves? Ahí tenemos ese texto de Juan 1.14. Aquí tenemos la transliteración. Ologos arcegen eto. Ologos arcegenetón. Ologos arcegenetón. Bueno, logos es una palabra que indudablemente la reconoces, ¿no? Ahí está la lógica, está la teología, la biología. Logos significa palabra, razón, tratado. Es como la aplicación del pensamiento a la realidad, ¿no? Logos. La palabra carne, sarx. La palabra se hizo carne. Callezquenos en engemin y acampó entre nosotros. Callez de arzámeta tendoxa nautú. El verbo ceaomai, que significa ver, como en el sentido de ver intensamente, contemplar. Callez de arzámeta tendoxa nautú. Y hemos contemplado tendoxan, la doxa, hemos contemplado su gloria. Yo cierro así mis ojos y sueño con una iglesia bien bella y un coro muy grande que está cantando esto. Y van alternando los hombres, las mujeres, los niños y todos, todos unidos. Vamos a cantarlo una última vez. Entonces, tú sitúate, transportate al pesebre, vamos para allá. Y dice... La palabra se hizo carne. Y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Gracias por estar aquí.